A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos No le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se da cuenta barbarino De una serie o enemigo Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpe este señor Estos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi útil regalo Ay, ay, ay ¡Entra, entra, entra! ¡Ay, cabrón! ¡Choc y de cosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gárale, pues! ¡Gárate, gárate! ¡Gárate! 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 Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó a su madre No puedo decir hija mía, allá andará ese cobarde Llámalo Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dios sirvió la función Una reloj vacía Los hombres con devoción Almiraban a María con una mala intención Se acercó Juan Rentería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andaría Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destillaban los ojos por la furia que sentía En medio del alboroto Caio buen torrento En medio del alboroto Yo la voy a matar Laoticón De su bolso Yo la voy aнять Eso se me dejo Yo la voy a meter Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo